Es común que la dirección y la suspensión fallen y al momento de pasar por baches o topes se escuchen ruidos Por eso he preparado mi equipo de audio y de sonido y con el paso del tiempo he documentado varios carros para que tú puedas escuchar los sonidos Inicialmente en cada pieza que se presenta se mostrará tanto el movimiento y el ruido estáticamente con el auto parado Y dinámicamente con el auto el movimiento El primero es el valero de la llanta, este cuando está dañado al girar la rueda se escucha así También al aplicar fuerza en la llanta se puede observar un desplazamiento en la masa Y al momento de circular en determinadas condiciones o velocidad comienza a sonar Cuando dejo de acelerar Ahí se escucha Usualmente suenan así porque les falta grasa o los rodillos o pistas ya están picados Después están las rótulas, tanto la rótula inferior como la rótula superior Usualmente se daña la inferior porque es la que más recibe el peso Al momento de levantar el carro y mover la llanta se observa el desplazamiento Y si te fijas en la rótula observarás como se despega su articulación interna En algunos carros la rótula se daña de manera rígida y se pone muy dura Que al momento de girar el volante necesitas mucha fuerza Y al girarlo se puede escuchar un ruido como este Y cuando el auto está funcionando se puede escuchar de esta manera El siguiente son los tornillos estabilizadores o también llamados cacahuates Estos estabilizan y son un tirante entre el amortiguador o la barra estabilizadora y la horquilla Usualmente se dañan de las articulaciones o se rompen por completo como puedes ver Y usualmente cuando vas manejando y pasas por desniveles o caminos por mucha terracería Es cuando más suenan Esto si se daña no resulta tan peligroso pero su ruido si es muy molesto El siguiente son los bujes de la horquilla Tanto la horquilla inferior como la horquilla superior Estos se desgastan a tal grado de pegar metal con metal Y al levantar el carro y mover la llanta se observa el desplazamiento Esto causa que la llanta esté libre y no tengas tanto control sobre ella Y a veces cuando tienes el volante fijo en línea recta el auto se va para un lado Esto si es importante que se arregle porque tienes que estar muy al pendiente del volante Porque en un descuido se te puede salir de la carretera Ahora vamos con el siguiente que son las gomas de los amortiguadores A veces se desgastan a tal grado que también pegan metal con metal y se escucha este ruido Esto al momento de circular se escucha de esta manera También algunos autos como los Volkswagen tienen una goma grande que sostiene el amortiguador con el chasis Y usualmente si está dañada al momento de dar vueltas y pasar por baches o desniveles suena el ruido Estáticamente se escucha de esta manera Si no se arreglan las gomas el amortiguador se puede romper Por eso es importante cambiarlas También a veces lo que se daña es la campana del amortiguador Y al momento de andar en terracería suena constantemente El siguiente elemento que hace ruido y no forma parte de la suspensión sino de la dirección Es la junta homocinética Esta se encarga de transmitir el giro de la caja a las llantas independientemente de su movimiento Ya sea de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo A veces se queda sin grasa y se daña Al momento de mover la llanta se escucha Esta genera ruidos y vibraciones Y en el peor de los casos que se desprenda totalmente y cause un accidente Al momento de inducirle juego con la mano se observa que está dañada Y cuando el auto va avanzando usualmente suena cuando giras totalmente el volante y el auto avanza A veces también entre más rápido vaya se puede escuchar un zumbido como este El siguiente es el tirante de la dirección también llamado bieleta Esta se encarga de transmitir el giro desde la cremallera hasta la terminal de dirección Y usualmente se daña en sus extremos Se escucha cuando está dañada También donde conecta la bieleta es el brazo de la dirección Que también es muy común que se dañe Esta es una articulación que cuando está dañada se observa el desplazamiento de la llanta Y si observas la pieza el juego también se detecta La bieleta o el brazo de la dirección si están dañados usualmente suena así La articulación del brazo de la dirección se puede quitar y se puede reemplazar Pero de estas mismas articulaciones tenemos en la barra central de la dirección Esta se encarga de transmitir el giro desde la caja de dirección o sin fin hacia las dos ruedas Y al momento de circular se escucha de esta manera A veces también puede ser que vayas por terracería y se escuche un ruido Pero este no tenga nada que ver con la dirección Y únicamente sea un tornillo que está flojo y con la vibración se escuche El siguiente son los bujes de la barra estabilizadora Estos cuando se dañan pegan metal con metal y empieza a sonar Un sonido como este A veces los bujes están en buen estado pero comienzan a sonar con el movimiento Esto no representa ningún riesgo Únicamente el sonido que es molesto Por eso algunos mecánicos le ponen grasa entre la parte metálica y el buje para que no suene También suele pasar que en algunos vehículos se dañen los soportes Como en este que se dañó el soporte de la caja de velocidades Esto al momento de pasar por baches o topes y con la vibración comienza a sonar Ahora el siguiente es el tornillo de apoyo Este se encarga de limitar el giro de la llanta para que ahí tope Actúa como elemento de retención y suena cuando has girado todo el volante y pasas algún bache o irregularidad en el camino Esto es porque con el tiempo y el uso se desgasta la cabeza de goma que tiene Ahora vamos a la parte de atrás del carro Si tu vehículo tiene muelles Los bujes del columpio trasero tienen mucho movimiento y se suelen dañar Estos también al ponerlos hay que incluirles grasa porque suelen sonar al igual que la barra estabilizadora Revisa tanto esos dos bujes como el buje delantero de las muelles Se suelen dañar los dos Ahora precisamente también en la parte de atrás algunos carros trena el trapecio Que es como este Que cuando se daña usualmente cuando el auto va cargado y lleva pasajeros atrás suele sonar Algunos autos también tienen tirantes estabilizadores traseros Si el tuyo lo tiene revisa sus gomas También otro sonido que me pidieron mucho que no suena mucho con los baches o topes Sino cuando el auto va en línea recta o alta velocidad es el diferencial A este se le pueden dañar sus cuatro baleros internos que cuando vas avanzando se puede escuchar También se pueden dañar los dientes del piñón o la corona y escucharse un ruido como este De muchos problemas y ruidos que escuchaste tengo videos más detallados y específicos en mi canal Te dejo los videos desglosados en la descripción Todos estos fragmentos y ruidos que te mostré son resultado de años de estar grabando e identificando los ruidos en el carro Y también de uno que otro fragmento de internet Es preciso realizar una inspección física para ver qué le está pasando Pero con estos ruidos y estas imágenes te puedes dar una idea de cuál puede ser tu problema en tu auto También no en todos los autos suena igual son casos específicos Por eso es importante realizarle una inspección física y saber qué precisamente falla Sin más yo soy Carlos Molina y esto es todo por el video Si te gustó dale like y suscríbete Muchas gracias hasta luego ¡Suscríbete al canal!